El deportista, en este caso el boseador o la boseadora, le ponga la velocidad que necesita el golpe, no puede ser un golpe, lleva unos ritmos, entonces tiene que llevar la velocidad y la precisión que necesita, y saber dónde quiere mandar el golpe, no mandarlo por mandarlo. Entonces la forma, porque si le dices, no, pégala fuerte, y Pedro no ha cagado el gesto, pégala fuerte, esto es fuerte pero está fuera de cacho, y encima llegas y es empujar, y no, la bala va al sitio, está de ahí, te ha pegado y te dan las siete cosas. Entonces todas esas cosas hay que hacerlas ver al deportista, y por eso le pones el ejemplo, mirad, la bala no mata, el golpe no mata, pero la velocidad que lleva la bala y la velocidad que puede llevar el golpe es la que te hace ganador, y bueno, en todos los aspectos, en defensa hay en todo, hay boseador, bueno, deportistas en general, ¿no?, con un brazo, y se cree que van a asustar al contrario, se ponen, y se cree que van a asustar al contrario, hablo un poquito en general, y van así, y simplemente sin tirar ningún golpe, los brazos se le cansan, y se le van bajando, es que es verdad, es verdad, y ellos lo saben bien, no, músculo elástico, la precisión que tiene que haber, la velocidad de la bala, la pegada y la recogida rápida y a la altura, nada, o sea, mil cosas.